Es de lo mejor que hay, de los más preparados. Sí, todo el tiempo hablamos, pero va muy bien. Lo que pasa es que tu periódico, o sea, tu reforma, pues es el boletín de los corruptos. Sí, 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 siempre, siempre nosotros ayudamos a Pemex porque no se trata de separar deudas. Es que Pemex tiene que ver con la república, con el gobierno de la república, el gobierno de la cosa pública. Los tecnócratas lo que querían era dejar a Pemex en la ruina. Por eso cuando en tu periódico lanza una campaña de el derrame de crudo, mentirosa, exagerada, yo ni contesto. Porque tu periódico no sólo está atendiendo estos asuntos o estas posibles fallas, tu periódico está en contra de Pemex. O sea, para los dueños de tu periódico y los que escriben tu periódico y los que promocionan tu periódico, Pemex no debería de existir. Entonces, ¿qué gano? Lo que ganamos queriendo convencer al Reforma. En esto de la deuda regresando, pues no te quiero contestar nada porque todo lo que yo diga se va a utilizar en mi contra. Todo lo que se requiera es que no tenemos ningún problema porque nosotros no hemos endeudado al país. No sabemos, pero si se necesitara, que no se requiere, porque Pemex tiene finanzas públicas sanas. No, se está convencido, se hace mucho tiempo, y el director de Pemex también. Estamos todos convencidos de que tenemos que sacar adelante a Pemex, aún cuando el conservadurismo, la derecha, querían privatizar a Pemex, destruir a Pemex, como querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad con el apoyo, entre otros medios de tu periódico. Esto del derrame de petróleo, no. Se pueden dar todas las explicaciones, se puede argumentar. Y no, si le ensartas, pierdes. Y si no le ensartas, perdiste.